Estás todo nublado en que haga calor Ya nada es igual desde que no estás aquí Extraño tu cuerpo y tu olor Aún no puedo creer que te perdí Y si tú eras mía Tú lo decías Mientras te lo hacía Y si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, vuelva a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Y si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, vuelva a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Te veo en línea y me da con llamarte Pero prefiero a no molestarte Te entré todo y nada valoraste Preferiste de mi lado alejarte Yo sueño contigo, olvidarte no lo consigo Me mata la ansiedad siempre que pienso en ti Cada vez más me deprimo, la almohada está de testigo De las veces que lloro De las veces que lloro porque no estás aquí Y sigo buscándote y no te encuentro Dime cómo hago pa' sacar de mí Todo este sentimiento que por ti yo siento Todo este sentimiento que por ti yo siento Si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, vuelve a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Si no estás aquí Si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, vuelve a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Y si no te vuelvo a ver más Quiero que sepas que fuiste lo mejor Y si algún día quieres regresar Para ti está puesto mi corazón Como yo te amé Nadie te va a amar Como te trate Nadie te va a tratar Ojalá que a ti no te vaya mal Ojalá que te vaya genial Yo sigo buscándote y no te encuentro Dime cómo hago pa' sacar de mí Todo este sentimiento que por ti yo siento Pilacio, on that beat Si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, me vuelve a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Si no estás aquí Siento que sin ti Podría morir Ve, me vuelve a mí Desde que te perdí Todo se ha vuelto gris Ya ni de mi cuarto quiero salir Y si algún día quiere volver más Frey Díaz Junto a El Soñador Y Jason Barlet The Family Barlet Algo Gracias por ver el video.